Hoy vamos a continuar hablando acerca de el poder de la administración, esta será nuestra enseñanza número 5 acerca de el poder de la administración Quiero que vayamos a Segunda de Reyes capítulo 4 versículos del 1 al 7, Segunda de Reyes capítulo 4 versículos del 1 al 7 Elíseo 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 Elíseo